La síndica municipal Nachali Hernández Reina nos dio a conocer sobre el caso de unos funcionarios de la administración pasada que realizaron la contratación del servicio de telefonía celular privada a finales de la administración, la cual esta administración está pagando dicho contrato y el servicio el cual no lo utilizan. Bueno, es que aquí el señor este se hicieron unos contratos de telefonía celular y hicieron mal uso de ellos, bueno mejor dicho comprometieron el patrimonio de la actual administración, entonces se le dio seguimiento y tuvimos que hacer una reunión nosotros. Se hicieron las contrataciones que ya tenían, pero haga cuenta que la hicieron ya casi a salir su administración y ahí fue el problema, que comprometieron el patrimonio de la actual. ¿Por qué? Porque hicieron la contratación desde finales de su administración como en septiembre y el plazo forzoso termina hasta este año. Pues en eso tenemos la denuncia correspondiente, pero les haremos la notificación, ya después les comunicaré cómo vamos con ese avance. Estamos hablando como de nueve, nueve líneas. La suma de cada contrato pues es que es diferente porque cada uno ha tenido un plan diferente. Pues vienen siendo como en 38 mil pesos, más o menos. Bueno, en la administración pasada, las contrataciones se hicieron a nombre de la síndico, pero la síndico no autorizó, ¿sí? Y fue este, el contador quien era el contacto. Las cancelamos enseguida de que nos dimos cuenta porque obvio que el municipio luego tiene que estar checando los pendientes de las administraciones pasadas y ahí salieron los de los teléfonos. Nos dimos cuenta ya después de en enero, perdón, era por un año. Una, por los contratos y dos, porque nos llegaron requerimientos de pago.